Llámala de nuevo Hello Hello, de que te estoy llamando a las 4 La tardando es que tú estás metida Ay papi, estoy en un tapón Tapón, de que te voy a dar dos minutos Pa' que esté en la casa Ella conmigo andaba amartillando 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 Adentro de los nazivitos y matando Los dos siento pa'lante en caramos como un mono Dando saquetas de tabla de vanitas tengo el trono Ella me dice papi, prende el aire Y yo le doy con la bolsa de aire Cero grabadera y no se tira foto Ella lo que quiere es que le rompe el To, 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 to Pero muchachi, ¿qué es eso? Muchachi, ¿qué es eso? Coge lo que es un bembe Tú, 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 tú Tá claro, una de esas gatas El carro se va a virar yo dándole pa' allá Ella conmigo andaba amartillando Ella conmigo andaba amartillando Ella conmigo andaba amartillando No, 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 yeh, mientras tú la llamas yo soy el que la amartilla Yo sé que eso a ti te quilla Tú no le haces ni coquilla Porque chingando en la cama tú eres una barquilla Conmigo se ve en una goma Déjamela aquí pa' que cuando vire, vire en coma Se aloca cuando este se asoma La baby es de aquí Pero su culo es hecho a mano en Roma Siempre con hooky y con romo Como un animal yo la domo No te preocupes palomo Ya yo se lo di, no repito lo que me como Ya yo se lo di, 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 di Ya yo se lo di, no repito lo que me como Ya yo se lo di, 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 di Ya yo se lo di, no repito lo que me como Ella como me va a amartillando Ella como me va a amartillando Ella como me va a amartillando Pero muchachis que es eso, muchachis que es eso Coge lo que es un Coge lo que es un Coge lo que es un ¡Gracias!